Disfruta de la hermosa ciudad de Buenos Aires, Argentina. Por si no me conoces, soy Javier Martínez y te invito a disfrutar y conocer esta linda ciudad. Y recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Aquí nos encontramos en la exclusiva zona de Puerto Madero, específicamente en el Puente de la Mujer. Disfruta de estas increíbles imágenes desde Buenos Aires, Argentina. Puerto Madero es un área renovada cercana al muelle. Sus edificios reconvertidos de ladrillos rojos contienen restaurantes de carnes de lujo, populares entre los turistas y los que están de almuerzo de negocios. Elegante rascacielos albergan corporaciones multinacionales y departamentos de alto valor. Los senderos recorren varios lagos en la rica reserva ecológica Costanera Sur. El Puente de la Mujer es un elegante puente colgante que cruza el muelle. Puerto Madero es considerado uno de los barrios más elegantes y sofisticados de Buenos Aires. Además, es uno de los barrios más nuevos de la ciudad y tiene muchos atractivos para los turistas, especialmente a la orilla del puerto. Hoy te daré algunos tips importantes para que su estadía en Buenos Aires sea más económica como turista extranjero. Ya que a la fecha de publicación de este video, el país cuenta con políticas de control cambiario de divisas por diversos factores políticos y económicos. Por lo cual existe el control de precios de divisas, en este caso usaremos el dólar, el cual se puede cambiar a pesos argentinos a un precio de dólar oficial. Sin embargo, también existe un cambio llamado dólar blue, el cual algunas casas de cambio lo cambian a un precio muy superior al cambio oficial, de acuerdo a la tasa del día y fluctuación monetaria. Por ello, le recomiendo buscar la mejor opción para cambiar el dólar por pesos argentinos y pagar en efectivo en todos los sitios de la ciudad, incluidos hoteles, restaurantes y compras en general. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su nueva locación está ubicada sobre la costanera, cerca de los antiguos muelles y cobertizos, utilizados para almacenar la carga de los barcos. Los depósitos fueron reciclados para darle a los edificios elegantes, oficinas y lujosos restaurantes. Este proyecto desarrollado en 1991, integra el puerto a la ciudad como extensión del área del microcentro. Y si de compras se trata, te sugiero conocer Distrito Arcos Premium Outlets. Este proyecto es instalado en el predio ferroviario ubicado en el barrio de Palermo. Disfruta de todo lo que ofrece la zona de Palermo Hollywood, Palermo Soho, diversas plazas, restaurantes, café, bar y muchos sitios de interés. ¡Suscríbete al canal! Palermo es un área extensa que abarca enclaves pequeños, como los concurridos Palermo Soho y Palermo Hollywood, que albergan restaurantes eclécticos, hotelerías, café, bares, tiendas de moda y muchos sitios de interés. ¡Suscríbete al canal! El Caminito es un callejón museo y un pasaje de gran valor cultural y turístico, ubicado en el barrio de la Boca de la Ciudad de Buenos Aires. El lugar adquirió significado cultural debido a que se inspiró en la música del famoso tango Caminito, compuesta por Juan de Dios Filiberto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El estadio Alberto J. Armando, popularmente conocido como La Bombonera, es un estadio de fútbol perteneciente al club atlético Boca Juniors, ubicado en el barrio de la Boca. Diego Armando Maradona definió a este estadio como el templo del fútbol. Asimismo, diversas glorias del deporte han declarado que en el estadio de Boca Juniors se vive una experiencia diferente a la de cualquier otro estadio en el mundo. Mafalda, Susanita y Manolito recrean un paseo de la historieta en la zona de Santel, la cual cuenta con estatuas de personajes de una popular historieta argentina. puedes recorrer este barrio y buscar los mejores ángulos para tomarte buenas fotos para el recuerdo. Buenas tardes a todos. Esta es la tienda Mafalda, ubicada en Santelmo, en Buenos Aires, Argentina. Así que los invitamos a todos a venir a conocer todas nuestras tiendas y una cosita. Y si te gustan las pastelerías chic, te recomiendo visitar la increíble pastelería de Damián Betular, en la zona de Devoto. Betular Pasticeri es el primer emprendimiento gastronómico del carismático chef, que se hizo popular tras su paso por los programas de televisión MasterChef, Celebrity y Bake Off. Betular te invita a que se viva una experiencia única, tomar café, llevarte un macarrón, un bombón, una torta y cuando salgas del otro lado poder encontrarte con una florería. No te olvides de seguirme en Instagram como arroba soyjaviermartinezm. No te pierdas el próximo capítulo y sigamos conociendo la hermosa ciudad de Buenos Aires. Soy Javier Martínez y te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Si te gustó este video, activa la campana para que te notifique en el próximo video que les comparta, deja tus comentarios y regálame un like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!